En el año pasado, en este recinto llegaban plenos los sombreros de copa, los sombreros de la aristocracia. Por eso saludamos a los sombreros del César, los sombreros de los campesinos unidades que ahora pasa delante. Están alante los campesinos. Algo impide pasar en este país, en este siglo, para que las cosas cambien. Y todo eso depende de nosotros. Depende de nuestra intencionalidad, de nuestra fortaleza, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad solidaria para sacar adelante nuestros sueños. Desdichar a la nación que no hila lo que usa, ni planta lo que come, ni prensa la uva para el vino que bebe. Desdichar a esa nación. ¿Cierto, señor Jorge Enrique Robledo? Muy desdichada será. Por eso, ¿qué indicación tiene el carnal de la ley de comercio para que se produzcan muchas más desdichas? Ya tuvimos en el pasado una triste apertura económica que se tragó y se devoró a los agricultores colombianos. Ahora, ¿qué puede haber de distancia entre la apertura económica y el TLC para el tema de la alimentación, para el tema de la distribución equitativa de los alimentos y de la producción de los alimentos en Colombia? Senador Jorge Enrique Robledo, nadie más que usted sabe, ya ha profundizado, ya ha investigado sobre el tema y ha dado en futuras batallas desde el Congreso de la República para abrir una cocha de una nueva Colombia. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Además porque en el polo nos toca un poco dividirnos los temas que nos trabajamos y sin duda esto lo viene haciendo bastante bien. O sea que ya esto que es una reforma constitucional que tiene que aprobarse varias veces en el Senado, ya tenga la mitad de las aprobaciones, pues muestra que la cosa va caminando. Que no suele ser fácil aquí en el Congreso sacar adelante proyectos como éste, esperemos que culmine con éxito el trámite y el proceso que se viene haciendo. Un acto que como ya se señala aquí tiene que ver con el conjunto de la alimentación. La medida del proceso se ha ido aclarando lo que ya se mencionó aquí, que se trata de un acto legislativo de poner en la Constitución Nacional el derecho a la alimentación como un derecho fundamental, un derecho de importancia particular. Sin embargo, eso si así no me va a eximir a mí de hacer un énfasis en una cosa que tenemos que resaltar y es el problema de la mujer, que digamos un poco por donde empieza este proyecto. Es que claro, el derecho a la alimentación es muy importante, yo en mi intervención, ustedes lo van a ver, yo voy a referir primordialmente a eso, al problema de la seguridad o de la soberanía alimentaria. Es decir, al problema de cómo uno puede tener plata y el otro no tener comida, eso es una cosa que a rato se me olvide, pero eso puede pasar. Pero tenga dinero, tenga carros, aviones, lo que sea, pero pueda no tener alimentos. Pero en este instante lo que quiero es enfatizar es el punto del hambre. Es muy grave, como señala Albaluz en sus documentos, que la propia FAO, que es la organización del agua comercial, que se preocupa por estos asuntos de la alimentación, diga que en Colombia hay 8 millones de colombianos que padecen por hambre. Por hambre es de verdad. O sea, como esa que uno en un medio día dice, oye, me estoy muriendo de hambre. Sí, pero el almuerzo está una hora después o algo así, ¿cierto? O que se levanta por la mañana y dice, voy a participar y me muero de hambre, porque me gusta que tiene el desayuno. Ahí no, aquí hay 8 millones de colombianos, eso es una cantidad impresionante. Háganle en cuenta, todo Bogotá, es algo así como una quinta parte, uno de cada 5 colombianos. Que padecen hambre, hambre de verdad. O sea, gente que por las mañanas se despierta sin saber dónde hay un pan duro y un agua de panela con gente saludable. Gente que por las noches, esto lo reitero, creo que en usted un caso, gente que todas las noches de su vida se acuesta con dolor en sus estómagos, no porque no dieron mucho, sino porque no comieron nada. Un país donde, cuando yo era niño, la idea era que hay que comer por lo menos 3 veces al día. Pero que entre muchos colombianos, esa idea de comer 3 veces al día, se dan pronto el día las elecciones. Porque si les va bien, comen 2. Un país donde ya ha habido denuncias de niños comiendo papel periódico. Un país donde se volvió normal que en las tiendas vendan los alimentos por porciones pequeñísimas, porque la gente no tiene con qué comprar. Oiga, decí, no me da bien una cucharada de aceite. Un huevo. Un tricito de arroz, esa es la de nuestras cinco familias. Dos y cinco personas. De eso estamos hablando también. Y esto es una cosa especialmente dramática y dolorosísima. Que muestra lo malo que está este país. Lo malo que está este país. Porque es que ahora los gobiernos, doctor Santos, nos han acosigado por el cuento de que Colombia es el país de las maravillas. Y que como Obama viene a Colombia, que es el doctor Santos, es un héroe. ¿Qué dirán esos ocho millones de compatriotas que se acuestan todas las noches con dolor en sus estómagos y estómagos porque no comieron nada? ¿Pensarán que el presidente Santos es la maravilla? ¿Tendrán esa idea? Pues si la tienen es porque les han lavado el cerebro con estropado. Porque, por supuesto, no corresponde la publicidad oficial con las realidades que parecen. Este es un asunto que quería enfatizar. Pero como un poco la idea es que hablemos aquí de distintos temas y es una de las cosas interesantes de este foro. Wilson puso un énfasis importante hace un momento en el problema de la extranjerización de la tierra. Como las tierras de Colombia se les están entregando a los extranjeros. Y el día de mañana, ¿qué podrá suceder eso con esa política y con los TLCs? Es que alguien extranjero produzca en Colombia comida, pero que haya un ámbulo en Colombia y ese extranjero se pueda llevar la comida producida en Colombia porque la produjo aquí para llevársela para otro país. A cosas como esas se les está abriendo el camino y con los tratados de vivir con eso. Pero decía que eso lo enfatizó Wilson, yo voy a enfatizar en otra cosa distinta, además a la que muy bien han enfatizado anteriormente, que es el problema de los alimentos, definidos como un problema de la seguridad alimentaria o de la soberanía alimentaria. Son dos palabras que se usan y pueden tener diferencias, pero que yo en esta breve presentación quiero poner como iguales, soberanía y seguridad alimentaria. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Se refiere a la idea de que uno puede, porque digamos que el hambre de los 8 millones de los que hablábamos, no es porque no haya comida, sino porque ellos no tienen comida y comprar. Ese es un tipo de hambre y un tipo de problema. O sea, un supermercado está lleno de comida y el que pasa por el frente no la puede comprar, ese es un problema. Pero aquí puede haber otro problema que es al que yo me voy a referir, que no se ha presentado en este momento en Colombia, pero podría presentarse, que se ha presentado en otros momentos en la historia de este país y en otros países. Y es que aún teniendo con qué comprar la comida, no hay a goles. A eso es a lo que se refiere la seguridad o la soberanía alimentaria, que es un tema de cual se habla como un pedofista. Y entonces, para explicar este asunto, empecemos por explicar un asunto que es tan obvio, pero que a rato se nos olvida y no perdemos fe. El mundo de hoy es un mundo lleno de cosas. Son miles y millones las cosas que hay. caros, algunos tipos de sonidos, computadores, ropa de todos los tipos, bueno, alimentos también, bebidas de muchos tipos, etc. Miles de cosas. Pero si uno observa para estos efectos de lo que estamos hablando aquí, realmente en el mundo no hay sino como dos tipos de alimentos, dos grandes tipos de alimentos. Uno los puede separar por la mitad. De un lado los alimentos, y ahí va el agua, entre los alimentos. Y de otro lado todos los demás. Todos los alimentos. Los alimentos con el agua, y de otro lado todos los demás. ¿Por qué estoy haciendo esta separación? Para resaltar el problema de la importancia de los alimentos. Lo resalto de esta manera. Si en el mundo llegara un pago maléfico y con una vara mágica desapareciera todos los bienes de la sociedad menos los alimentos, habría un problema de proporción de baños en las plantas en el mundo, sin energía eléctrica, sin calos, sin aviones, sin ropa, sin medicamentos. Eso sería una catástrofe. Entonces, ¿de dónde empiezo? Y probablemente hubiera una mortalidad descomunal. Pero muy seguramente sobrevivir a la especie del género humano. Porque se mantendrían dos alimentos. O sea, cuando el de dentro desaparecerían todos menos los alimentos. Pero si ese mismo género del mal se apareciera y dijera, dejamos todo menos los alimentos, se acabarían en el mundo. Esa es la idea de ese ejemplo que quiero curar para ellos. Esa es la importancia de que estamos hablando. O sea, no la podemos pasar sin muchas cosas, pero no nos la podemos pasar sin alimentos. O sea, el día de comer se muere, se muere para el hígado. Ahora, esto es una fe de medicamentos. También se puede terminar muy bien. Y si está de nuevo, después de una economía se muere. Tantas cosas que pueden pasar. Pero los alimentos son un bien único y sustituible que no se parece a ninguno de los demás. Un poco la historia de la humanidad es esa. Durante milenios, nuestros antepasados, los padres de años, no tenían nada. Andaban desnudos por las sabanas africanas. Todos venimos del árbol. Todos tenemos un negro en nuestro antepasado para que no se nos olvide y nos pongamos pues alborotados y racistas con esas cosas. Durante milenios, Durante milenios, Durante milenios, Durante milenios,